Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. En este video voy a mostrarles cómo desvincular un dispositivo de su cuenta de Microsoft. Para hacer esto es muy sencillo, lo primero que van a hacer es dirigirse a su navegador favorito y en la barra de direcciones van a pegar la dirección que les estaré compartiendo aquí abajo en la descripción de este video. Una vez que la hayan pegado, se dirigen a la dirección. Van a tener que ingresar su cuenta de Microsoft, en mi caso ingreso mi cuenta, mi correo, hago clic en siguiente y mi contraseña. Obviamente tendrán que ingresar su propia cuenta. Espero a que cargue la información. Aquí se aprecian los dispositivos con los cuales he vinculado mi cuenta. Aquí están todos. Los puedo identificar, por lo menos en mi caso, por las placas que tienen. En mi caso me indica que cuento con 7 dispositivos vinculados con mi cuenta. Aquí están todos. Los que están en la parte superior son los que recientemente he utilizado. Aquí están los demás. Como por ejemplo, el primero me dice que es una Mac Mini. Y efectivamente así es, porque en una Mac Mini instalé Windows 10. Aquí está la información. La información de la PC nos dice que cuenta con 4 GB, número de serie, número de compilación del sistema operativo. Puedo quitar este dispositivo desde este pequeño botón. También si regreso, aquí vemos más información. Y también puedo quitar este dispositivo desde aquí. Quitar dispositivo me indica. Aquí lo pueden apreciar. Haré clic. Ahora si quiero desvincularlo, que es precisamente lo que voy a hacer. Marcaré, haré check en estoy listo para quitar este dispositivo. Hago clic en quitar el botón azul. Eliminando el dispositivo me indica ahora. Espero y listo. Dispositivo quitado. Hago clic en aceptar. Y como pueden ver en la parte superior, me indica ahora 6 dispositivos conectados. Y de esta manera tan fácil y tan sencilla, es como pueden desvincular sus dispositivos de su cuenta de Microsoft. Y luego para volver a vincularlos, pues es muy fácil. Simplemente desde el dispositivo, vuelven a ingresar su cuenta de Microsoft. Y bueno amigos, espero que esta información les haya gustado, les haya servido. Y de ser así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse a mi canal y dejar aquí abajo su comentario. De mi parte, esto ha sido todo. Me despido y nos vemos hasta el próximo video. Buena suerte, cuídense mucho, bye.